Hay dos cosas que son pero son imposibles, que consigas novia y que yo gano una partida solo versus tríos en mini rollo. Vamos a ver cuál es el resultado, let's go. Vamos a ver cómo nos va en esta partida, vamos a mirar cómo va el mapa y la verdad va bastante bien, es una zona muy amplia, hay más zonas para caer, de hecho prácticamente todo el mapa está abierto. Así que esto, esto es lo que debería haberme encontrado en las partidas de prueba, al final en las partidas de prueba siempre me mataba uno que otro, pero bueno vamos a empezar cayendo para acá. Este creo que es el spot para hacer este tipo de red, bueno me cayeron un poco la boca, así que bueno vamos a ir por acá, en serio de neta las anteriores intentos, de neta no pasó esto, pero bueno ahora todo el mundo se da por caer donde yo caigo, no mames. En fin, armas que les recomiendo del suelo es la Bison por ejemplo, que tiene 64 balas, así que si alguien te trata de rushear mínimo tienes hartas pero hartas balas para pelear y no te vas a quedar sin balas, por ejemplo ahorita mismo yo peleo con alguien y ya un poco F porque ya me va a gastar todo el cargador, esto es lo malo en la MP7, tiene una muy buena cadencia y se acaba muy rápido. Y esta Bruen también estaría muy buena si vas a estar peleando o pushando desde lejos porque esta Bruen mata muy rápido, mata un poco bastante rápido. Y bueno yo voy a iniciar un Bounty nada más para saber donde hay gente y ahorita ya consigo lo que sería para drop, lo voy a comprar ahorita en frente en Construction si no hay gente. Si no hay gente la verdad vamos bastante piola, así que vamos a ver, mochila, vamos muy bien para perder esta partida, espero no perder la verdad, espero no perder. A ver, 8800, vamos bastante bien, si me matan al Bounty que yo regularmente al inicio cuando estoy solo para saber donde hay gente mayormente porque la verdad no me gusta rushear así. Pero bueno, vamos a ver por favor, que no haya gente, infinito muy mirada. Si yo no voy a pelear con ese caso, por eso. Ok. A la concha. Era el último, menos mal tenía esos dos cegadores. ¿Qué? Para el drop, vamos, 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 guacho, guacho atrevido. Voy a jugar con un combito que la verdad va bastante bien. Este combito va bastante piola para este tipo de situación. Bueno, vamos bastante un poco F la verdad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ay, Dios mío santo, a este tipo le desinstale el juego. Bueno, en fin, la skin de Cedele. Lo que me gusta ahorita mismo es que tengo gula por un minuto, pero tengo gula. Abatido. Volvete a quedar en otro lugar quieto, por favor. Mira, 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 dinero. Compruebo a B y lo tengo que tirar rápido Para saber mínimo dónde está la gente que no tiene fantasma O la gente que está cayendo Tengo un vato acá Otro Vato, what? Wait, what? Ok Vamos bastante correcto Ah, es que si le daba ¿Qué? Ay, no me la conté No me la conté No me la conté En serio, no creo que me haya pasado esto No creo que me haya pasado esto Tremendo hijo de la chingada que eres Ostras, tú La suerte que tengo ahí La suerte que tengo La suerte que tengo yo Vale, quedan Dos de tres Un abatido Ay, no me la conté Es decir, gente 7 kills Bastante buena partida Bueno, en fin Nos vemos Para la próxima No me la conté No me la conté